¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para esta semana ya por fin llegaron los productos de 151 de Scarlet & Violet Y pues bueno, les voy a mostrar ahorita las apreturas que vamos a estar haciendo ahorita Bueno, ya prácticamente con esto ya cerramos septiembre Lo que viene para noviembre yo creo que nos va a ocupar también parte de octubre Porque pues ahorita vamos a ver como vieron en el título La apertura de la colección esta del álbum Pero pues también tengo, bueno ahorita nos llegó el de Booster Bundle Que trae los seis sobres Y la Elite, que acá está, que está súper genial Ya tengo muchas ganas de abrirla, pero primero quise empezar con este Para poder empezar a meter de cartitas también Y bueno, no salió a tiempo, pero pues sí tuvo que haber llegado Este, yo espero que yo empiece, lo manden pronto El paquete que trae un póster con los 151 Pokémon iniciales Y este, bueno y también ya tendrían que empezar a llegar de esta misma este set Una caja de Alakazam y otra de Zapdos Y claro, la Ultra Premium Collection Es lo que más esperamos Y además, bueno, pues creo que también vamos Tenemos ya para todo el año Para este, unos Elites que van a salir de Paradox Drift Y así como, este, espero Si todo sale bien, la suerte de la, este, la colección esta El paquete de este Pokémon Classic Que está genial Este, y bueno también Aparte de eso hizo otras compras Esa carta súper genial de Slowking En japonesa de Korokoro La revista Korokoro Está bien genial Me encantó Como todos los de Slowpoke Y este De la nueva cajita esa Con, bueno, las nuevas cartas que salieron de Pokémon De McDonald's Que, este, pues la mayoría Bueno Creo que sí todos Excepto Pikachu Son de Los nuevos de Paldea Acá se trae un Dice que acá es para Bueno, no sé si en realidad Si era para una, este Un juego Yo lo, usé el código Y bueno, al menos hasta ayer que lo compré Me manda una página en blanco No sale nada Y este también tiene su Para código Y este Si me abre como una aplicación Yo creo que es para interactuar con las cartas Pero no la he usado Como no la he abierto La quería abrir ahorita Y vamos a ver Ah, antes los ponían de plástico Ahora ya es Puro cartón No sé Como Bueno, acá este yo creo que Viene para Ah, mira Este, este Titan Que, este Yo creo que con esto Haces la interacción Hacerte un tipo de igual de De realidad aumentada Tipo como el de Los de Pokémon GO Creí que traía algún tipo de lanzador Algo así para Igual para jugar este Con estas cosas Pero no Decían y eso Ponen o algo así Nada Lo tiras y Y lo que salga Y pues Como vemos Acá son los Para promocionarlos de paldea De hecho la cajita Igual viene Mucho con los colores de De Scarlet and Violet Y vamos a ver Que sale en este sobrecito Así que genial Mira Viene el Pikachu Holo Que genial Me encantó Era el que más quería De hecho Lo único que quería Cyclicar Tan de Mouse Y Santa Conda Y el super genial Que chocolo Que padre que haya salido Si le tenía muchas ganas a ese Como saben No me gusta mucho Coleccionarlas En español Como que Siento que pierden Valor de colección Hubiera estado genial En inglés Pero bueno Vamos a quitar esto Y vamos a empezar Así con lo que venimos Que es la 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 Esta Binder Collection De 151 Padrísima Que trae Obviamente El El álbum Y Cuatro sobres De De 151 Vamos a ver Que Que nos sale Esperemos que Algo muy padre Porque como saben No nos venía muy bien Con las aperturas La suerte no ha estado Muy de nuestra parte Pero vamos a ver Cambia acá en esto Porque Pues al ser una colección especial Pues si Espero que salgan Varias raras De hecho Ya he visto los lugares Donde ya empiezan a vender La colección completa Y si está carísima Si trae unas Unas Ilustraciones muy bonitas La verdad También Esta enorme Yo creí que iba a ser Un álbum chiquito Como el de Celebrations Pero no Si está Está grandísimo Uy Está padrísimo También Me encantan Todos esos Los diseños De los Ah Acá está El El diseño De todos Los Pokémon Bueno Al menos De los 151 De canto Es un papelito Yo creí que era Como una Guarda Pero no Está genial Son de De a 9 Por Por hoja Bueno Son un montón Y vamos a ver Que Que nos viene Saliendo Estas Están padrísimas Esperadas En el genial Mew Es 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 151 Y pues Vamos a iniciar Con este El primer código De 151 Acá en el canal Mucha suerte Están para ustedes Basic Energy Bonita Pikachu Farfetch Antiguo Old Ember Que de este Creo que Era Aerodactyl Que salía En este En el juego Lapras Cycling Road Era genial Ese Que tenías Que ir En las bicicletas Y de repente Te salían Por Bueno Al menos Los que Llegaron A jugar Los juegos De Gameboy Se salían Por los lados Los de las bicicletas También Cyther Dewong Reverse Ibisor Reverse Ah mira Que genial Divina Sol EX Está genial Este igual Que mantiene La onda Esta de las estrellitas Que para que Ha salido Ibisor Y Binazor Nos faltó Volva Se lo hubiera Estado Genial Que salía En este Mismo Sobre Y vamos A ver Este Otro Serán Creo que Un Sobre Cuanto Se dice Que trae Perdón O sea ya Cuatro sobres Y acá Nada Ya veo Ahí está Jeje Jeje Vamos a poner Este Vino Y otra vez Basic Energy Bullpix Magnemite Caterpie E.B. Ah que genial Slowbro Machoke D.Wong Geodude Reverse Ah que genial Graveler Reverse Y Atikuno Hollow Está genial Que hubiera salido Este Un golem Pero pues bueno Y vamos Por los dos últimos BASIC BASIC Energy Meowth Execute Clefairy Matchup Cloister Giovanni's Charisma Rhydon Fearow Reverse Ah que genial Side Dog Reverse Y Nido King Hollow Y vamos A ver Que sale En este último Esperemos que Salga Me gustaría Genial Que salga Una Arte Alterna O algo así Están muy bonitas Las O las que ven Así Con Entrenador O demás Están Están muy geniales Basic Energy Stardew Charmander Spearrow Burstrow Snorlax Sandslash Hunter Que genial De Tomoka Su comilla Me encanta Ah mira Que genial El Gengar Igual de Tomoka Su comilla Pero en Reverse Ah que padre Mr. Mime De Arte Alterno Está genial Acá Como que Los tres Jogando Ajedrez Está muy genial Obviamente Un ajedrez Invisible Y Chancey Hollow Y pues bueno Al menos Nos salió Algo Ya Más rarito De lo que Venía Saliendo En las aperturas Anteriores De Scarlet Van Violet Voy a ponerse por acá Y rápidamente Les voy a mostrar Las largas Días del día Binazor EX Y Mr. Mime Este De Arte Alterno Está padrísimo Son mucho Era igual De mis Pokémon Favoritos Cuando era niño Y el Este El álbum Que es Es blando No es Este Como que De Tapadura Pastadura Ahora que Hay más Protector Y pues Bueno Podríamos Poder llenar Con muchas Cartas raras Y pues bueno Este fue el inicio De 151 Acá en el canal Así que ya llevaba Rato que había salido Pues hasta ahorita Nos llevó Nos llegaron Estos productos Y pues bueno Espero que Para la siguiente semana Este ya empecé Bueno Vamos a hacer Algunos de los dos Ya sea el Elite O el Booster Pero este Porque los demás Se empiezan a salir Creo que por ahí Del 6 de Octubre No sé Y este No van a llegar Como que para el siguiente video Creo Pero pues si Con alguno de esos Vamos a seguir Esperemos que Igual salgan cartas raras Y pues bueno Así que este es el video De la semana Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima apertura Gracias por su Visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video.